renovación digital del carnet de conducir en córdoba capital ojo que si tenés que hacer este trámite antes mirate este vídeo porque hay algunos datos que la página no te dicen entonces después para no renegar ojo mira todo esto y después anda tranquilo que hace todo tranquilo y en paz en córdoba capital resulta que ahora vos podés renovar tu carne de conducir de forma online bien sea digital cualquier día en cualquier momento está un domingo hiciste un asadito ahí tuqui está con la familia che ya vengo que va a ser muy renovar carne así domingo como no voy a renovar carne ya vengo lo hacen un ratito yo calculo que con todo lo que hay que hacer y leer y pagar y más lo que dure el trámite una horita una horita y media puede estar acá sentado haciendo las cosas pero bueno que alguno me contara su experiencia ojo y es lo que te voy a contar acá que algunas cosas que no te dicen y yo me tuve que comer el viaje de ir dos veces y hacer toda esa cosa y ahora te voy a explicar cómo viene la mano esto es sí o sí para renovar no es por no puede hacer el examen por primera vez vamos porque vos para por primera vez necesitas sí o sí hacer las pruebas de estacionamiento y además que te toma una vez que lo hiciste eso quieres renovar lo haces acá y no hay ningún problema que te pide certificado médico y declaración jurada de salud bien que es esta que yo tengo acá bien te dice el paciente la que se lleva esto lo llena el médico vos claramente donde te preguntan un montón de cosas ahí que se todo bla 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 acá empieza el primer tema o la primera cuestión yo no usaba lentes y ahora que tuve que renovar el carnet resulta que si uso lentes para manejar bien entonces uno de los ítems que es medio raro medio dudoso como está redactado ojo médicos pongan esto acá alteración de la visión coma no corregida con el uso de lentes la doctora mía puso que no porque si estuvo corregida la alteración de la visión bueno cuando voy a ir presentó esto la chica que me atendió dice no mira no usar lentes para manejar si no bueno acá la doctora te puso que no como que no si está ahí acá dice observaciones usa lentes que se yo papá me puso corregión ya ve 100 de 100 con corregión que se yo y me dice no no podés ver 100 de 100 si usas lentes digo sí o sea veo en 100 de 100 10 de 10 con los lentes puestos no bueno pero no podés ver 10 de 10 si tenés una alteración de la visión bueno pero con los lentes si veo 10 de 10 entonces tuvimos ahí y no 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 me entendía que vos tenés un problema no podés ver 10 de 10 esto está mal o sea la doctora lo hizo mal a ver para qué querer el examen y ya sigo con lo que tenés que cosa yo te digo por si te pasa para qué querés que la doctora me ponga acá cuánto veo sin lentes si yo voy a manejar con los lentes o sea la prueba que me hizo con los lentes me dan que yo veo 10 de 10 con corrección está ahí clarito y detallado en las observaciones de mi certificado médico y acá alteración de la visión coma no corregida con el uso de lentes me puso que no porque si está corregida con el uso de lentes en todo caso acá señor encargado del certificado médico borraría la coma borraría el no y pondría alteración de la visión corregida con el uso de lentes y entonces así pone sí y no andas tanto que sí que no que preguntar en negativo y todas esas cosas primer punto a tener en cuenta entonces a la hora de hacerte la revisión porque según el criterio del que te tome acá qué sé yo es si esto va a estar bien o mal respondido te digo porque te puede pasar es un dato que me pasó a mí entonces yo te transmito mi experiencia para que vos lo tengas en cuenta bien otro tema con respecto al certificado médico después de que sucedió esto que me decía que sí que no que qué sé yo y yo le digo para mí está mal redactado y si fue el único que me decía que está mal redactado igual fue el único capa que me pasó esto no sé me dice de todas maneras vos para hacer el trámite acá ya hay una diferencia con tu carnet anterior entonces tenés que venir a que nuestra doctora te revise nuevamente y cambie esta condición tuya nueva ahora en el carnet porque porque antes no usaba lentes y ahora sí usas y yo bueno no hay problema voy a hacer revisar con la doctora sí pero ya la doctora no está se va a tal hora si yo tengo que hacer esta corrección con la doctora y yo en el turnero me dan turno para un horario después de que se fue la doctora no tiene sentido si yo te estoy poniendo que uso lentes y que todo ese tema para qué me haces venir en un horario en que la doctora ya no está no sé si me explico si no bueno gracias y la doctora se va a tal hora vení mañana bueno gracias a dios yo puedo disponer de mi tiempo me puedo acomodar pero capa que vos que pedí junto el día en el laburo y de tener que bueno ya sabe lo que significa pedir el día en el trabajo para ir a hacer un trámite de esto tenés que pedir otro día más para el horario en que esté la doctora bueno sabrás todo lo que eso conlleva y me dice bueno si no sé si está en la página yo no puedo cambiar nada de eso que es eso y yo bueno pero a dónde dice que yo tengo que venir si tengo algún cambio que es eso no no lo hice en ningún lado yo te lo estoy diciendo ahora ajá y bueno gracias gracias por decirme ahora y que atenta bueno eso no está en la página o sea que si vos tenés algún cambio en la parte tuya del examen del certificado médico con respecto a tu carne anterior recuerda que sí o sí necesitas ir a hacer el trámite de retiro de tu carnes y toda una vez que pasemos todos los pasos que tuvieron decir recién en el horario que esté la doctora en el cpc en el cual vos saques el turno porque si no ellos no pueden no sé hay alguna cosa hay de que la parte de la doctora únicamente ella puede modificar la parte médica y ellos únicamente pueden modificar algunos otros datos entonces no pueden ellos pasar por encima de ellos de la doctora y la doctora no puede pasar entonces cada uno tiene como que modifica sus cosas entonces sí o sí necesitas que estén en ese horario si no ya sabes que va ahí te van a rebote te van a decir vení mañana en el horario de la doctora te aviso que es lo que me pasó a mí y tuve que ir dos veces de todas maneras la chica me dijo yo te dejo ya todo presentado acá qué sé yo como que me hizo esa onda porque no dice ningún lado si esto llega a llegar al gobierno por favor aclarenlo si me dice que es copia fiel de la anterior bueno en ese caso digo podrían aclarar bien de decir si vos tenés algún intercambio en la renovación vení dentro del horario del médico en todos los pasos ahora que yo te voy a mostrar no lo dice ningún lado te quiero compartir esta experiencia por las dudas vos tengas que hacer algún cambio en tu carnetcito el certificado médico este que está acá si esto lo imprimis lo lleva al médico te lo llena blum 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 y lo guardas y le vas a sacar unas fotitos o lo vas a escanear una vez que ya tienes ese certificado médico la salud tienes que generar y pagar la boleta del senac si más abajo se lo da ve acá con este link está acá si yo te voy a dejar este link que tengo acá te lo voy a dejar que en la descripción y en el comentario fijado para que vos entres acá y te de todos los pasos ahí con todos los links esa boleta es esta mira donde vos tenés que llenar claramente con tus datos pim pum pam panam y pumba generar pumba y te va a salir la boletita todo eso todo 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 se puede pagar comer copado entonces eso está muy bueno y es muy cómodo y lo podés pagar como digo cualquier día yo lo hice un viernes a las 11 de la noche esto o sea mirá que vida social que tengo me puse un viernes a las 11 de la noche a cero igual era así un fríazón no hay nada para hacer digo listo me voy a poner a hacer el carnécito de conducir examen teórico virtual a que se ingresa en la plataforma info serp y aprobé el examen teórico virtual acá en la en la página de vecino digital que te decía antes recién a que estoy en mi cuenta tenés ves todas estas cositas que te dan acá blum 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 ya que tenés info ser cursos y exámenes aquí donde vos tenés que entrar en mi licencia digital renovación estamos yo siento acá bueno me va a tirar para hacer todo el trámite nuevo no puedo entrar porque ya lo hice ya tengo todo completado entonces no va a ser lo mismo que te generamos si antes de realizar este examen teórico virtual si mira voy a entrar acá para que veas pero yo tengo todo completo acá de pum 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 todas las cositas y ve esto ya está hecho resumen y apuntes que eso yo examen teórico ya lo tengo hecho si vos vas entrando así plan blum hace clic acá hace clic así que iba entrando y te va te va guiando y te va llevando la verdad que eso está bastante bien ordenado ahora acá en este resumen y apuntes tenés esto esto es lo que vos tenés que leer ahora y es donde salen todas las respuestas y todas las cosas que te van a preguntar en el examen si y tenés que realmente leerlo todo cuando digo todo todo hasta esta cámara punto y coma número léelo todo porque porque literalmente te preguntan de todo si preguntas muy random que no tiene nada que ver por ahí con manejar el auto te las preguntan igual una por ejemplo que recuerdo era si era no me acuerdo si era obligatorio que una que un peatón saque a pasear el perro con correa por ejemplo muy random si tiene que ver esto con manejar bueno eso está acá y eso te lo preguntan si te hacen pregunta de todo requisito de seguridad te preguntan todos te preguntan de acuerdo en caso de una ambulancia si tenía paso al pasar si tenía paso que vaya con sirenas con el semáforo en rojo creo que era algo así la pregunta te pregunta todo si esto también por ejemplo una de las preguntas bueno de moto también te pregunta que vos vayas acá de auto la pregunta creo que me habían tirado una de moto entonces vos realmente tomate el tiempo léelo todo tranquilo tranquila porque te preguntan de todo estamos por ejemplo de la señal de tránsito por ejemplo dónde está mira bueno esto si te lo preguntan esto lo más yo creo que lo que más se usa te lo preguntan velocidad máxima prioridad en la rotonda prioridad bueno sobre avenida y todas esas cosas esto por ejemplo acá las señales en la parte de las señales por ejemplo a mí me decía qué significa esta de acá radio estacional bueno la pregunta era qué tipo de señal es esta de acá o sea no qué significa si estrechamiento de calzada no 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 qué tipo de señal es esa y vos tenés que poner señal transitoria o de obra son todos multiple choice o sea para que te des cuenta al nivel del examen del examen en el que estás estamos o sea leete bien todo esto tuviatelo porque te van a preguntar de todo solamente tenés 30 minutos para responder las preguntas cuántas preguntas eran bueno no me acuerdo acá bueno acá está en salud esto de infosep que te dije recién cuando voy a determinar que todo eso ingresas a mi licencia digital licencia digital donde estábamos recién acá bueno me di infosep entras acá mi licencia digital y ahí sacas el turno y haces todo lo todo lo que sigue bien una vez que voy a hiciste todas estas cositas de acá o entraste acá mi licencia digital renovación una vez que voy a completar este esto ordenanza que ya lo lees te tenés que poner hecho o sea vos estás diciendo que si lo leíste y si lo estudiaste te vas a cada examen teórico si terminaste todo eso ahí te lleva a otro a otra a otras pantallas así automáticamente hasta que te dice si aprobaste no aprobaste que se yo papapapá después te genera un último comprobante de pago o sea una última boleta de pago que es allá el costo varía según los años los que vos saque el carnet si creo que un año tres años cinco años una cosa así ve entonces voy acá mi licencia digital a plan 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 datos del solicitante bueno entonces son tus datos que se los requisitos de documentación cuando pases acá requisito de documentación es donde vos tenés que escanear la declaración jurada que imprimiste para que llene el médico o sea esta o simplemente le saca una fotito con el celu y la subís a tu cuenta de fotos y te la mandas al mail o la mandas al mail directamente la pasas a la compu y de la compu lo subís acá ve declaración jurada de salud pumba subís la declaración jurada de salud certificado médico ahí está que son distintos ve certificado médico es este y la declaración jurada de salud es esta igual te lo dice ahí pero por los dos yo te lo aclaro porque acá te hace completa con la matrícula del doctor para que vea que está todo bien y no esté ilícito tu primo el mismo domingo eh primo fírmame acá la... no tu primo no es médico tu primo es... no sé tiene una pizaria entonces no te puede hacer el examen médico entonces vas acá con la matrícula pone y te sale el nombre del doctor médico que está todo bien ahí qué sé yo dice que está todo perfecto y te va dando más más ventanitas ves esta te pregunta por cuánto tiempo la licencia la fecha en la que vos hiciste el certificado médico te pregunta si donas órganos o no eh... acá lo mismo la boleta del senat la que vos generaste que está a una vista previa eh... la tenés que hacer capture pantalla y subirla acá y cargarla eh... nada que se generó básicamente después el comprobante pago de ellos sale y llega se actualiza por eso si vos haces el carné estaría bueno hacer todo esto y los turnos siempre te dan lo mejor para dos tres días cuatro días entonces ya se cargó en el sistema de todas formas vos captura por las dudas de todo para que vayas allá y no te digan no che mira no es bueno mira acá lo tengo listo entras ahí bien eh... bueno tiempo de renovación depende vos el carnécito que tengas que es lo que vas a renovar acá 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 te da confirmación si ya te pusiste todo ahí te dice bueno dale pum 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 clickeas esto acá confirmas y ahí te genera la otra boleta de pago que como te digo es la que te varía según los años que vos eh... renueves el carné por uno por tres o por cinco creo que son te va a salir de más barato a más caro eh... eso es lo que vos también podés pagar con todo esto medio de pago también podés pagar con mercado pago todas las cosas esas y ahí te quedaría todo pagado que es eso una vez hecho todo esto una vez hecho todo esto te va a llegar el mail que te dijo si mira pagaste todo mortal listo ya está todo joder espectacular si... eh... tenés que ir a... eh... al turnero digital a mis trámites si... entonces acá por ejemplo vamos a separar atrás donde estoy acá a ver... eh... vamos a separar... no... vamos a separar... vamos a separar... generar... no... acá... infosep... qué sé yo... plumba... qué sé yo... qué sé yo... no sabía nadie de trámites... dónde estás... dónde estás... mmm... eh... turnero digital... aquí te va a ir... turnero digital... Y esperamos que abra En tiempo real gente Tranqui Ya que va Reserva tu turnola Y ahí elegís El turno para que querés hacerlo Si querés para Renovación de Conozco el trámite Voy a poner acá Mi licencia digital Y retiro de renovación Según lo que vos tengas Pones ahí el ejido El CPC Donde vos lo quieras retirar Y demás Eso es El trámite Y todo el mambo Que hay que hacer Para renovar La licencia digital En Córdoba Capital Si Tiene cosas buenas Claramente que si O sea yo lo hice un viernes A la noche Antes te tenías que levantar A las 6 de la mañana No A las 6 de la mañana Tenías que estar allá Cagaste frío Hacé un montón de cola Había un montón de gente Y tenías ganas de ver Que se ponen a hablar Que Mirá como está el país Que se yo Nada me interesa Ya no más Lo haces tranqui Pumba Desde tu casa Está todo pensado Hecho Para Para que uno realmente Aprenda Y Se les graban Los conceptos Cuando vos Hagas esto Te vas a dar cuenta Que está pensado así Yo le veo Bueno Es todo positivo Poder hacer este trámite Para uno Para que es renovación Que uno Por ahí maneja Y ya Con la práctica Pasa aprendiendo También O implementando Más Todas estas cosas Es como que Bueno Ya dan por sentado De que vos Los conocimientos Por ahí ya los tenés Entonces Irte hasta allá Hacer el El coso en papel Y toda esa cosa Bueno Era como medio Medio viaje Pero bueno Esto la verdad Que es Muy muy práctico Felicitaciones De mi parte A la gente Que ideó Todo esto Y este sistema Es muy Eficiente Y eficaz Ahora Tienen esas cositas De información Que no te las dicen Y que en mi caso No me las dijeron De la mejor manera Pero bueno Te las aclaro En este video Para que No te comas Ese doble viaje Vos Y puedas hacer Todo tranquilo Y tranquila De todas maneras Un saludo Para la gente Del CPC Que Fuera de ese Altercado Me entendió muy bien Y literalmente Fue Rapidísimo La segunda vez Que fui La primera No Porque bueno No lo pude hacer Pero la segunda vez Si mira Pumba Entra Te sacan ahí Imprime Fotito Chic Corte Viste bien Pachajerito Y bueno Listo Ya está Te gustó el video Dale like Espero tu comentario abajo Si ya le renovaste vos Contra tu experiencia Cómo te fue Y si no Bueno lo mismo Comenta Che Loco Muchísimas gracias Y like el video Suscríbete Para más contenido No se olviden Como siempre les digo Tire 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 Gracias por ver el video.